Un amigo mío, yo hice el casting para La Voz México en tres ocasiones y en esas tres ocasiones no quedé, sí pasaban los filtros pero ya como que al final era como que no, ella no, no me elegían y en uno de esos castings que yo hice en Veracruz fue uno, el último que yo hice en Veracruz en la fila me topo a alguien que toca la guitarra y ahí nos pusimos a hacer como pues la cantada, ya sabes hicimos amistad con él y con otras personas y pues ahí nos seguíamos en redes y todo entonces yo allá en Finlandia, él me escribe y me dice Yuli, ahora estoy trabajando para la producción de La Voz y ahora los castings van a ser online mándame un video para que sea tu casting, no sé qué, te interesa y le digo, amigo, estoy en Finlandia, no sé cuándo voy a regresar me dice, pues tú mándamelo, digo, no pasa nada si no es para este, es para otro y así dice, no quiere decir que vas a quedar, pero pues ya está tu casting ahí total, nunca le mandé el casting y dentro de mí, yo era como un miedo de que me volvieran a rechazar entonces yo dije, no, para qué le digo, aparte estoy acá, o sea, ni al caso si me explico o le te digan que sí, ¿qué haces? sí, ahí voy, o sea, pues no, no lo iba a hacer total, se acaba el contrato de Finlandia no, eran vacaciones, ya nos íbamos a regresar acá a Monterrey para vacaciones llego ejemplo hoy a Monterrey y al otro día me llegó un mensaje Julie, eres parte de la voz y yo así en shock mi amigo me dijo, unas semanas antes, me dice, Julie, me tomé el atrevimiento de agarrar un un video tuyo, yo subía videos cantando en la sala de mi casa ahí en Finlandia, y lo mandé y este, me dice, pues mucha suerte espero que, pues, les guste y así y, pero no quiere decir nada y le digo, ay amigo, pues muchas gracias ¿verdad? pero, sí, pero no sé si vaya a estar, me dice, no, no te preocupes oye, las, o sea, por dos días, no la hago porque llego y me llaman, eres parte de la voz y tienes que venir el día de mañana a Ciudad de México para firmar tipo cosas y así y este, yo venía todavía con el horario volteado, o sea, iba en modo zombie me fui allá a Ciudad de México con el jet lag y todo eso me acompañó mi esposo y así y yo bien emocionada, súper feliz pero él se tenía que regresar a Finlandia entonces, me dice ¿qué hacemos? y le digo, pues mira hago el reality y cuando se acabe ya me regreso otra vez a Finlandia o sea, como que dije, pues déjamelo, hago, era algo que yo quería lo hago y él ¿tu bebé se quedó aquí? sí, se queda conmigo sí, con mi mamá, ¿no? que siempre está ahí sí, claro, saludos saludos a mi mami oye, entonces vamos a hablar de Norma sí, muchas anécdotas sí, me imagino oye, total, hago la voz México y resulta que se viene la pandemia justo, justamente en ese momento cuando fui, todavía no estaba o sea, justo cuando ya iban a empezar las grabaciones entonces cerraron las fronteras se acabó el reality y yo ya no me pude ir con Darwin a Finlandia entonces estuvimos otro año lejos y yo ya no me pude ir con